Es un proyecto en el que tenemos muchísima ilusión, además de haber contado desde el principio con la asistencia técnica de la Berría. Una cosa que no es tampoco anecdótica es que la directora, Esas Conlandaida, ha venido a todas las reuniones que ha habido, excepto aquellas que eran de grupo de trabajo, y esto ha sido muy valorado por todas las entidades, porque no es habitual que la directora de una institución participe en todas y cada una de las sesiones que estaban abiertas para las entidades. Y ahí quiero agradecer, en lo que me toca, que trabajo en el área de programas y formación, el empujón, el impulso y la ilusión con la que apoyas este proyecto. Y creo que eso es importante, porque cada una de las personas que trabajamos en las entidades que están aquí representadas o que habéis venido, pues de alguna manera nos gustaría tener ese respaldo que yo sí que siento que tenemos en Emacunde, las personas que trabajamos en este ámbito.